Música Hablan un poco de lo que es la convivencia en la relación de pareja Shalom Bait que la gente dice Siempre que nosotros abordamos estos temas tan delicados aclaramos ante tres o cuatro puntos que entiendo son muy importantes El primer punto es que no estudiamos estas cosas para dar herramientas a las personas para que puedan juzgar a las hermosas parejas que del Shammai pusieron al lado nuestro Nosotros estudiamos estas cosas para poner sobre nuestras cabezas una lupa de alto aumento para ver qué podemos hacer para corregirme y para que mi pareja disfrute más de mi presencia El segundo punto A veces cuando estudiamos temas de Shalom Bait pensamos que esto es quizá para crear una situación ilusoria tipo Romeo y Julieta que en buena hora exista por cien años pero algo más nosotros estamos fundando hogares que quizá nunca conozcamos nietos tataranietos y más nietos aún entonces cuando nosotros trabajamos sobre nuestro Shalom Bait y lo hacemos por nosotros tenemos fuerza diez cuando lo hacemos por nuestros hijos y por la imagen que nosotros damos nosotros tenemos fuerza cien no es solamente por nosotros nuestros hijos van a intentar replicar la imagen que vieron en sus padres y si no la vieron seguramente que pueden hacerlo muy bien también pero todo lo que está en nuestras manos para allanarles el camino es una obligación moral que la hagamos el tercer punto cuando hablamos de estas cosas la gente siempre piensa mi señora te agarró en la puerta y empezó a decirte las cosas porque no puede ser que sean exactamente las cosas que me pasan a mí y ustedes saben que esto no es así justamente todo lo que voy a decir ahora me pasa a mí y le pasa a ustedes seguramente porque estos son temas muy genéricos que todos debemos enfrentar en el día a día y es un musar para todos Baruch Hashem nadie de nosotros conoce la vida de ninguno de ustedes solamente que son temas en común que todos necesitamos escuchar el último punto tiene que ver con el éxito trabajar cualidades es una prueba muy difícil cambiar Midot como dicen nuestros sabios puede ser más trabajoso que estudiar todos los tratados talmúdicos todo el jazz entonces debemos estar muy preparados para fracasar sistemáticamente en el intento y volver a pararnos y soñar con un mañana mejor con nuestras parejas entonces si nosotros con esto conseguimos que los 15 minutos posteriores a esta charla el Sharon Bay funcione a full estamos felices ya pedir 20 puede ser demasiado pero los 15 posteriores seguro que van a funcionar bien ¿qué vamos a hablar hoy? no hay casualidad todo es causal obviamente pero la perayá de la semana perayá yagúa perayá emor trae uno de los puntos más importantes que existen en la relación entre las personas y básicamente en la relación de pareja al final de la perayá cuenta el caso de un personaje que es el Mekalel el Mekalel fue alguien que blasfemó insultó a Dios y terminó de una forma muy fea cuentan que este señor era hijo de un hombre egipcio y de una mujer israelí Shlomit Bat Dibri del Shevet Dan salieron agrupados en Mahané y cada uno se agrupaba en el Midbar en el desierto de acuerdo al linaje paterno y el que venía de un linaje paterno no judío su mamá del Shevet Dan pero su papá no fue a sentarse y hacer su hogar con la gente del Shevet Dan pero no lo aceptaron porque no pertenecía al Shevet Dan entonces dice el versículo usa una expresión muy particular que Rashi va a intentar explicar el versículo dice Bayetze Ben isha israelit Beu Ben ish misri Bayetze salió este señor hijo de esta chica Yehudia y de este señor egipcio y blasfemó insultó a Rashi le llama la atención la expresión Bayetze que salió porque no me contó directamente que insultó que es Bayetze salió donde estaba dice Rashi que es este concepto del olam penimid del mundo interior cada uno de nosotros somos como una semilla cargil de trigo de primera calidad que cae del shamaim y que tiene capacidad para transformarse en una espiga de trigo de tres metros de altura ¿de qué depende esto? esto depende de mi esfuerzo personal obviamente pero depende de algo más depende del entorno en una semilla diríamos que depende de la tierra depende de la lluvia en su tiempo depende de que no caiga granizo depende de los fertilizantes pero en las personas dependen de que el entorno me haga sentir que yo existo en los ojos de las personas que yo quiero esta persona no tuvo sentido de pertenencia así dice Ravolkin como no tuvo sentido de pertenencia su mundo interior se destruyó me ha mi atzá y atzá me olamó perdió su mundo interior su sentido de autovaloración de identidad nadie lo aceptó y terminó como terminó dicen el Talmud cuenta que los Jajamina Carmonín los sabios de las primeras épocas cuando se despedían después de estudiar muchos años juntos en Jabrutot en parejas se deseaban olameja tie bejayeja que veas tu mundo creado en tu vida o sea que no te vayas de este mundo físico sin sentir que completaste tu bi tu mundo interior que es el mundo interior todas estas potencialidades hermosas que nosotros tenemos entonces esto dispara un tema apasionante que se llama Akshava atención cuando nosotros prestamos atención valoración y elogio a la persona que tenemos enfrente no solamente una mirada o va una buena cualidad estamos construyendo el mundo de ellos y si no lo hacemos estas personas van a partir del mundo incomplecas estamos en estos días de Homer en los cuales estamos con las barbas crecidas y los pelos desarreglados porque estamos recordando la muerte de los 24.000 tal mirín de rabia aquí va el Masejirí de Bamot dice que ellos murieron por no darse cabot celas y honor uno a otro todos preguntan donde está escrito que hay pena de muerte por no dar honor a una persona ni idolatría ni asesinato ni adulterio ni mehalel shabbat con edim y atraah donde está escrito que no dar honor a la gente es pena de muerte ahora entendemos cuando una persona no se siente valorada por la que tiene al lado su mundo interior no se destruye si destruir el mundo un mundo es como destruir una persona es como destruir un mundo entero haber destruido 24.000 personas cuanto más y más entonces vamos a intentar meternos en este tema tan interesante que es el concepto de la shabbat de la atención entiendo que ninguno de aquí subió montañas no es ni alpinista ni andinista yo también estoy muy lejos de hacer estas cosas pero la gente que hace esta práctica de deporte dice que cuando van subiendo van atados con cadenas las cadenas son como arneses que van atados en los cinturones y van conectando a las personas que están subiendo ¿para qué sirve esto? si una trastadilla tiene un problema entonces el que está arriba siente que tiran de esta cadena y siente que lo necesitan entonces se pone firme y entre todos tiran y sostiene a este hombre que no caiga al vacío dice nuestros sabios que quizá esta sea una generación de arneses flojos cuando nosotros sentimos que el que está al lado nuestro nos necesita cuántos de nosotros somos contenedores que somos capaces de sostenerlo y cuántos de nosotros exigimos ser contenidos los que lo de Israel las grandes luminarias de Israel cómo llegaron a ser lo que fueron no solamente por su conocimiento sino porque eran personas que vivían permanentemente alertas de lo que el que estaba cerca suyo parecía y tenía como ni una vez una historia de una persona que tuvo el sejúd inmenso de pasarle el Shabbat comer viernes a la noche en la casa del Jafet Haim imagínense ustedes uno entra y dice acá cómo será la cosa será que los platos flotan algo totalmente fantasmagórico cómo será la casa del Jafet Haim dice que bueno dijo bueno vamos a escuchar seguramente y divertir el Torah del Rabi cosas insólitas habrá dicho que el estima que no lo podemos grabar esto es irrepetible sin embargo no pudo comer con el Jafet Haim Jafet Haim se sentó y empezaron a golpear la puerta refue a Yerema para uno ayuda para el otro una Yelad y Alajá para otro una pregunta para el otro no estuvo con la gente ¿dónde estaba el Jafet Haim? personas que viven pensando cómo pueden atender a la persona que está al lado hay el tema es muy amplio muy conocido pero la mayoría de los psicólogos y los terapeutas en general entienden que la atención es una condensión básica en la formación de las personalidades por ejemplo un chico que en una escuela empieza con algún tipo de trastorno de comportamiento agresividad tics nervioso lo primero que hace el moredo es llamar a los padres y preguntarles qué pasó en su casa y habitualmente pueden llegar a enterarse que nació un hermanito entonces toda la atención viró salió y ahora fue puesta en el hermanito entonces nosotros entendemos que esto pasa y esta sintomatología por falta de atención es el sustrato es la base en la mayoría de los problemas de relación de pareja no es el único pero cuando nosotros trabajamos y estamos atentos a lo que la persona necesita automáticamente los reclamos bajan a un 50% alguno va a pensar en forma incorrecta que quizás llenar de mimos y atenciones a las criaturas pueden transformarnos en personas totalmente dependientes incapaces inseguras es exactamente al revés el doctor Terry Levy un terapeuta americano muy conocido él escribe en sus libros de que hay un cuadro que se llama el síndrome de apego cuanto más los chicos sienten que los papás están alimento atentos a cada cosa que le pasa menos problemas de baja autoestima tiene de competitividad tiene y mayor rendimiento escolar tiene no se transforman en personas dependientes se transforman en personas que se autovaloran y son personas seguras entonces esta misma situación se da con mucha frecuencia en las personas mayores por ejemplo ¿por qué debemos hablar del axabá de la tensión? no hace falta aclarar mucho sabemos que vivimos en una generación en la cual la inmediatez es el común denominador vivimos sin tiempos entonces afortunadamente el concepto de la atención no es un concepto cualitativo no es un concepto cuantitativo en cantidad de tiempo que debemos estar con ellos sino que es un concepto básicamente cualitativo en calidad de tiempo el rabbi el rabbi el rabbi el espiro tiene una historia un poco fuerte pero muy real que muestra cómo la atención cualitativa puede salvar una situación él cuenta una historia que ocurrió en Leikud en Leikud uno de los magijim de la eshiba en Leikud es el rab Matatiao Salomon ¿no? muy conocido el rabatatiao Salomon cuenta que había una familia en Leikud que había perdido a su papá dejando muchos huérfanos pequeños el mayor de estos chiquitos tenía apenas siete años de nombre Moshe la gente estaba haciendo shivá iban a visitarlo como es la costumbre entonces en ese lugar ingresa el rabatatiao Salomon con su porte imponente la gente se pone de pie para saludar al rab y el rab no saluda a la gente sino que va directamente y se sienta en el piso al lado de este chiquito de siete años que lloraba y se preguntaba dónde estaba su papá y le explicaban y volvía a preguntar dónde estaba su papá en su concepción prácticamente no podía comprender lo que estaba pasando entonces el rabat le empieza a preguntar cómo te llamás le empieza a preguntar dónde estudiás le dice qué estudiás qué no estudiás y cuando entra la conversación le empieza a contar y le dice vos sabés yo también perdí mi papá cuando tenía siete años entonces Moshe abre los ojos y dice oh por fin alguien me va a poder entender a usted le pasó lo mismo que a mí y el rabat le dice más tengo una idea qué te parece a vos si fundamos un club de las personas que perdieron sus padres cuando tenían siete años que no haya muchos socios en este club pero Moshe le pregunta cómo funciona este club entonces el rabat le explica que funciona así cuando vos me llames yo voy a suspender todas las cosas que esté haciendo esta es la regla y cuando yo te llame a vos vos vas a suspender lo que estás haciendo para atenderme cuenta la historia el que el rabat se paró saludó a su familia y se retiró del lugar no cuenta más que esto pero vamos a intentar hacer un análisis de esta situación esta situación no muestra solamente la empatía del rabat Tatiao Salomon capaz de sentir lo que siente una criatura de siete años no solamente eso que con esto ya sería suficiente cuenta más esto muestra seguramente que cuando Rabat se fue Moshe quedó más tranquilo es muy difícil pensar que Moshe levantó el teléfono en algún momento y llamó a Ramatatiao Salomon a su oficina en la yeshiva en Leikud no es lógico que esto haya pasado lo lógico es que Moshe nunca llamó y entonces ¿por qué se calmó? porque él sabía que había una persona que iba a estar disponible para él cuando él lo necesitara realmente atender no es una cosa física en tiempo es crear en nuestros seres queridos la sensación de que somos capaces de suspender todas las cosas que estamos haciendo cuando realmente la situación lo amerite y ellos nos necesiten Abraham Tuarsky trae una historia un poco para aflojar un poco las tensiones él dice muy conocida él dice ¿hasta dónde uno debe estar atento? ¿cuáles son los límites de la tensión? dice que había una vez dos borrachos que estaban tirados en una esquina un borracho le dice al otro vos no me querés a mí yo te quiero vos no me querés a mí no, yo te quiero vos no me querés a mí yo te quiero que sí, que no que sí, que no están ahí tirados en el piso entonces uno se cansa y le dice bueno, ok decime por qué no te quiero a ver decime por qué no te quiero y le contestó porque mi botella de vino se terminó hace media hora y no te diste cuenta ¿qué es atender? atender no es satisfacer las necesidades cuando la necesidad aparece señores nosotros somos los esposos y las esposas es una crueldad no atender a las personas cuando las personas nos necesitan atender es detectar la necesidad antes que la necesidad nazca ¿cómo no te diste cuenta que mi botella se estaba terminando? uno de los grandes desafíos es desarrollar sensores que nos avisen lo que mi esposa o mi esposo va a necesitar qué es lo que ella o él están esperando de mí otra vez la atención se lee como una expresión de cariño y compromiso absoluto la indiferencia es exactamente al revés y estamos en una generación tan difícil que es una generación en la cual no tenemos tiempo físico y nuestras cabezas funcionan habitualmente ocupadas con muchas otras cosas y más aún cuando estamos en casa también muchas veces no estamos la tecnología que tiene tantos beneficios también es capaz de sustraernos y hacer que físicamente estemos pero que en verdad nosotros no estemos Raab Manis Friedman explica y dice ok entendimos nosotros que la atención es básica construye el mundo de la persona que está a mi lado es fantástico ahora bien ¿cómo si uno puede transformarse en una persona atenta? tajeles ¿cómo haríamos para ser personas atentas? habitualmente la gente piensa que la atención es una contención emocional o consejos estrambóticos cosas insólitas maravillosas y no se nos ocurren cosas para decir dice no no pasa por ahí si usted quiere transformarse en una persona atenta hay tres caminos así trae el Raab Manis Friedman un va al Shalom Bay tiene muchos libros interesantes escritos sobre este tema él dice que el primer punto está en atender las necesidades físicas físicas historias de Guedolim de hijos del Ra de Raab Reuben Feinstein hijo de Raab Moshe Feinstein uno de los grandes legisladores americanos del siglo pasado escribe que el padre era una persona hiper ocupada hiper ocupada imagínense ustedes si nosotros nos consideramos personas ocupadas estas personas prácticamente no podemos ni entender que hacían con su tiempo sin embargo cuando a la noche de invierno llegaba a su casa se acercaba y a veces calentaba las mantas en las estufas y tapaba a sus hijos el Raab se ocupaba personalmente de atender las necesidades físicas nosotros no podemos transformarnos en personas atentas todo tiempo que nosotros solo contenemos emocionalmente al otro tenemos que atender físicamente a la persona que está al lado nuestro el segundo punto muy interesante ahí dice que quizá una forma de prestar atención o transformarnos en personas atentas es compartir gustos que no nos gustan que vamos a comer hoy pizza no yo quiero comer carne atender las prioridades ceder las prioridades a la persona que está enfrente obviamente no en forma sistemática y permanente pero ceder la prioridad es una forma de entender que hay otra prioridad enfrente mío una tercera manera que dice es no minimizar los problemas a veces se nos acercan a contar problemas y antes que empiecen a contar que decimos nosotros no no es nada no no pero escúchame no te conté todo déjame que te cuente no no pasa nada pero ni te conté lo que es minimizar un problema quiere decir que yo no presto atención a la cosa que me están contando hay un mayal para entender cómo funciona el tema de la atención y esto es para nuestro siglo XXI sin dudas había una criatura que había quedado sola en su casa y sus papás dormían golpean la puerta y aparece un hombre carenciado un aní pidiendo comida entonces el nene abre la ventanita de arriba de la puerta y escucha el pedido de esta persona entonces agarra y dice a ver espere mis padres duermen pero voy a ver si puedo encontrar algo para darle entonces va y vuelve y dice no mis padres duermen y la cena está muy alta y yo no puedo llegar entonces el señor le dice me abrirías la puerta quizás yo llegue no mamá me dijo que no puedo abrir la puerta a nadie entonces se miran el señor gira y se va se va sin lo que necesitaba y todos preguntan aquí ¿quién es responsable de esta situación? los padres están durmiendo él no puede despertarlos a la cena no llega sin embargo el aní la persona carenciada se va sin su pedazo de pan no hay responsables seguramente que no hay responsables pero en la práctica nosotros a veces cometemos este pequeño error de no prestar atención a las necesidades básicas cuando yo llego a mi casa y leo ahí el cartel que dice Mishpahat Cohen o la que sea ¿no? los cartelitos que solemos ponerle en la puerta una vez leí que es un recordatorio un recordatorio de que soy responsable por la construcción del mundo de las personas que están ahí adentro ¿cómo se construye el mundo de las personas? muy simple haciéndoles sentir que cada cosa que les pasa yo estoy atento para intentar contenerlos todos conocemos la historia con esto cerramos la historia de la Teba de Noah una generación totalmente promiscua y moral Noah con sus tres hijos y su esposa y sus nueras flota en esta Teba en este barquito en medio de olas tempestuosas y los sella muy bien por dentro y por fuera para que no filtre la generación nuestra sin duda es una generación en la cual nuestras casas deben transformarse en una Teba de Noah nosotros debemos hacer sentir a los que están ahí adentro que son atendidos valorados y elogiados ¿por qué? porque este es el imán más fuerte que nosotros tenemos para que no quieran estar fuera de casa quizás hace 60 70 años atrás esta ecuación no era tan contundente hoy en día quedarse de las puertas de casa para afuera anhelar no volver a casa puede llegar a ser una situación de extremo peligro y sin duda que la atención y la valoración y el shalom que nosotros podemos crear con nuestras familias es el imán más fuerte para que la persona quiera volver porque afuera seguramente que no recibe la atención que nosotros tenemos muchas gracias aplausos chau 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 chau